Hoy día, Yosmérito Ledo se ha presentado en otro programa, falló al nuestro, nosotros tuvimos ayer a Paolo Hurtado en una entrevista. Él nos hizo tener acceso a muchos chats, a algunos audios, pero yo creo que lo que hoy día mostró Yosmérito Ledo es algo que ni la abogada de Paolo, ni Rosa Fuentes, ni yo habíamos visto. Lo que hoy vimos fue una sorpresa para todos nosotros. Ahora, he escuchado algunos comentarios de algunas ardidas por no tener nunca ninguna primicia buena y ahora dicen, ¡ay, ha santificado al infiel! Ayer yo he hecho una entrevista donde le he permitido a un infiel dar su opinión. Ahora, que me haya mentido es otra cosa, pero creo que lo que hemos conocido es una versión de los hechos. Ahora, yo no sé cómo algunos tienen el descaro de criticar una entrevista a una persona infiel, a una persona que ha aparecido en Dos Sampais, cuando en su programa y en su canal tienen a la nariz más chingüengüenchona de la cumbia Cristian Domínguez. ¿Qué hicieron cuando con lo de Miyashiro, un poco más, le hicieron una loa, un poema a la telenovela Perdóname, a esos dos? A ella, toda indigna, besuqueándose con él en una telenovela, Erika Villalobos y Miyashiro. Y ante eso sí no hablan, ¿no? ¿Cómo andan mirando el comportamiento en otros cuando deberían de mirar todo lo que ellos tapan y hacen? Porque para alcahuetes, a esos llámenlos. Pero bueno, dejémonos, olvidemos de la crítica porque acá siempre corremos como los caballos, mirando de frente sin ver el ruido del costado, menos aún el ruido de los mediocres. Esta noche, yo no les voy a pasar ningún extracto de la entrevista que le hiciera ayer a Paolo Hurtado porque quedó en desuso, porque después de lo que hemos escuchado hoy decir a Josmery Toledo, que sacó todo lo que parece él le había ocultado a su mujer, a su esposa, a su abogada e incluso a mí. Porque sí he leído muchos chats, pero ninguno tenían que ver con las frases, las promesas que hoy hemos visto todos por televisión.